Buenas tardes para Francisco Javier, pues nomás comunicándote que en estos vacaciones que acaban de pasar, viste lo que es la costa de lo que es la parte de la agufadora aquí en el Senado Banclarífono. La costa es muy bella, muy bella. Nunca la había visto desde la parte del mar. Es un impacto muy, muy, muy increíble, increíble. No sé, yo siento que si pudieran apetear alguna otra parte del mundo, no verían esto tan bonito. Pero quiero llamar la atención para decirle a la gente, fíjate que hay mucha gente que se acerca a la orilla baja, lo que es la cantidad, hasta la orilla a apetear. Me dice Josué, que es el director general de Mara Sports Pitching, me dice que año tras año, tres personas pierden la vida porque no saben que hay, en el día hay determinadas horas en las que sube una ola aproximadamente de más de un metro, y ya ha acabado la vida, año tras año, de tres, cuatro personas al año. Pues no lo hagan, la verdad que sí invitan por el país, pero es muy peligroso. Es un acantilado que está en toda la orilla desde que entras a esta zona. Te digo, son muy bonitos, pero bajan arriesgando todo por el pescado. Señores, tengan mucho cuidado, no lo hagan, tengan sus precauciones, por favor, y menos dejen a los niños. Hemos visto como unos ocho o nueve niños en la orilla de las piedras. Muy peligroso. Señores, hasta luego, estén bien. Ándale. Ya, ya te grabé. Gracias. 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 Gracias.